Fue este año que pasó y no sé por qué pasó Me fui angustiando cada día más a ti Dos, dos y menos, la aventura de tu amor Llenaste mi vida y después te brindaste Y siempre sin mi amor, Dios de mi Padre Llenaste tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con ti Hoy tengo ganas de 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 ti No hay nada más triste que el silencio Y nada más amarillo que saber que te perdí Como el bosco en la noche Eres el sonido de tu voz Y tú te escondes para llenarte de mí Llenaste tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con ti Hoy tengo ganas de 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 ti Y no te sientas en él solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y no te sientas en ti, ganas de ti. Gracias por ver el video.